Esta es la primera de una serie de breves presentaciones bajo el lema de la teoría al campo. La idea de estas es desarrollar algunos temas que creo que pueden ser de interés en general para los colegas, para los profesores, los entrenadores, y a su vez son puntos que se desarrollan en mis dos cátedras de la Licenciatura de Educación Física de la Universidad FASTA y también el objetivo es explicar un poco estos temas, estos puntos, para que los alumnos no lleven dudas hacia el examen final. Lo que les propongo hoy es hablar de la evaluación y el control de la velocidad del entrenamiento de resistencia para deportes de equipo, y la presentación está dividida en tres partes, una introducción donde voy a desarrollar algunas cuestiones terminológicas, como qué es la BB2 máximo, la BAM y la velocidad pico. En el desarrollo propiamente de la presentación voy a hablar de la evaluación de la velocidad pico, del control del entrenamiento por medio de la B-PIC, y en el cierre les voy a dar un ejemplo del control del entrenamiento por medio de ella. Esta presentación es la segunda vez que la grabo, tuve errores al grabarla la primera vez de procedimiento, y en los cálculos que les mostré había números equivocados, así que espero que esté mejor grabada ahora y está la corrección de aquellos números que tuve en la presentación anterior. La introducción entonces, ¿a qué velocidad nos vamos a referir? Bueno, si el gol estándar para el entrenamiento de la resistencia es el consumo máximo de oxígeno, la velocidad utilizada para los entrenamientos debería estar acorde a L, asociada a este. Entonces se llamará velocidad asociada o velocidad del VO2 máximo, y se define como la velocidad mínima correspondiente al inicio de la meseta del límite del consumo de oxígeno a su máximo. Según Timothy Knox, esta velocidad asociada al consumo máximo de oxígeno tiene más importancia en el entrenamiento deportivo en el campo que el mismo consumo máximo de oxígeno. Y esto se debe a que entra en juego un factor fundamental que es la economía de esfuerzo. Dos sujetos con mismo consumo máximo de oxígeno pueden tener diferentes velocidades asociadas a este porque son más económicos en su esfuerzo, en su trabajo. Especialmente cuando ese esfuerzo eso requiere de habilidad, entre comillas, y supone aplicar fuerza como por ejemplo ocurre en los cambios de dirección. Entonces quienes tengan probablemente mejores niveles de fuerza harán más eficientes sus cambios de dirección. Consecuentemente la velocidad de desarrollo al VO2 máximo sea mayor, no obstante puede tener el mismo consumo máximo de oxígeno que otro sujeto, que su velocidad sea inferior y por un déficit o una debilidad, si se quiere, en sus niveles de fuerza no lo puede expresar igual. Esto que resumí aquí es lo que vamos a ir desarrollando ahora y fundamentando. Entonces, ¿cómo se mide la velocidad asociada al máximo consumo de oxígeno? Bueno, en primer lugar necesito un analizador de gases y realizar un test que esté validado para esto. Por supuesto que a partir de ahí voy a determinar intensidades porcentuales de esta velocidad y las utilizaré en relación a la duración de los trabajos que proponga para controlar los entrenamientos en el campo. Obviamente acorde a la vía energética que quiera estimular o que quiera que el sujeto priorice en dicho trabajo. En la gráfica que están viendo se muestra cómo a medida que incremento la velocidad de carrera el consumo máximo, perdón, el consumo de oxígeno se incrementa hasta llegar a su máximo a una meseta y en ese punto determino la velocidad que será denominada como velocidad asociada al máximo consumo de oxígeno. Aquí debajo verán que el incremento de la velocidad no está en 8, 8.5, de a medio kilómetro por hora o de a un kilómetro por hora pues este es un test que propone el Colegio Americano de Medicina y Deporte y el registro de la velocidad está dado en millas. Entonces, primer punto a considerar. ¿Dispongo o no dispongo de un analizador de gases? Si lo tengo, entonces estoy haciendo un test directo, estoy midiendo la velocidad al máximo consumo de oxígeno y si no dispongo, como nos pasa creo que a la mayoría, estoy estimando dicha velocidad y lo que estoy haciendo es un test indirecto. La diferencia de velocidad entre mensurar con analizador de gases y no es de un 5 o un 10%, es importante. Entonces esto nos indica que no puedo hablar, si no utilizo un analizador de gases, de velocidad asociada al consumo máximo de oxígeno. Es ahí donde algunos autores proponen el término BAM, velocidad aeróbica máxima. Pero claro, no queda totalmente claro, valga la redundancia, el concepto porque si la velocidad asociada al máximo consumo de oxígeno es la mínima velocidad a la cual inicia la meseta, se vuelve confuso esto de velocidad aeróbica máxima. Y vale reconocer que el sujeto puede correr mucho más rápido que esta velocidad como lo que ocurre en un sprint. Entonces sería apropiado hablar de velocidad peak o velocidad pico al consumo máximo de oxígeno, si lo estoy midiendo con un analizador de gases, o velocidad peak si no dispongo de este elemento. Primer punto importante para destacar en cuanto a lo terminológico. Bueno, ¿y qué test voy a tomar? Van a ser máximos e incrementales. Hay un montón de test, yo les traje algunos. El CAT-Test, el de la Universidad de Montreal, el BAN-EBAL, el Multi-Stage Fitness Test, el 30-15 IFT, en dos versiones de distancia. Y vamos a ir explicando un poquito esto y sus diferencias en cuanto al resultado de esta velocidad peak. En primer lugar, se registran velocidades distintas en un test lineal y en uno no lineal. En los protocolos lineales, la diferencia de velocidad entre los diferentes protocolos lineales no es significativa. Y tampoco lo es el tiempo límite. El tiempo límite es el test que se utiliza como validación del último estadio que el sujeto alcanza en el test máximo incremental lineal. Y se supone que el sujeto debe superar los tres minutos de esfuerzo a esta velocidad del último estadio. Ese es el mínimo que debe alcanzar. No hay diferencias significativas, según los autores. Y sí lo hay en los protocolos no lineales. ¿Por qué? Porque pueden ser continuos o pueden ser intervalados. Y porque la duración del intervalo, la duración del esfuerzo, afecta el desarrollo de esta velocidad. Entonces, este es un punto importante. La velocidad peak es protocolo dependiente en los test no lineales. Porque se puede seguir corriendo a velocidades superiores a las que se alcanza el consumo máximo de oxígeno. Echando mano a otra vía energética, siendo más eficiente en los cambios de dirección. Y en este sentido, los test que voy a proponerles son dos. Y debemos caracterizar que deben ser máximos, incrementales y específicos. Cuanto más específico, mejor será la bajada al campo de este dato que estamos tratando de obtener, que es la velocidad peak. Entonces, les propongo dos, pero antes destaco que como entre ellos la velocidad final alcanzada va a ser diferente, debo distinguir cuando exprese, estoy refiriendo a la velocidad peak, a qué test fue el que tomé. Entonces, deberé decir velocidad peak y el nombre del test. Eso sería lo apropiado para que cualquier otro entrenador, nosotros mismos en nuestros registros, entendamos a qué nos referimos. Los dos test que les propongo son el Multistage Fitness Test, propuesto por Lesher. Tiene muchos nombres, se lo conoce por muchos nombres a este test. Test de Lesher, test de ir y volver de 20 metros, Curse Navet, Naveta. Les voy a comentar algunos pros y contras de este test que propongo más para categorías formativas. Como un pro, es que el espacio en el que se desarrolla es de 20 metros, y que está validado en sujetos a partir de los 6 años. Por eso es que lo propongo en categorías formativas. A veces nos toca como entrenadores tener que justificar por qué, ante los padres, por qué es que decidimos tomar un test, y si este test les puede hacer mal, entre comillas, a los niños. Bueno, en este caso está validado a partir de los 6 años de edad, es decir que en categorías formativas no tendríamos grandes cuestionamientos de por qué seleccionamos este test, porque está diseñado, si se quiere, para niños. De hecho, se toma habitualmente en algunos colegios. Hay ecuaciones, esto es un punto interesante también, para estimar la velocidad peak lineal a partir de la velocidad peak del test no lineal, por supuesto. Y como contra, bueno, es un test continuo, la dinámica, las acciones de los deportes de los jugadores en los deportes de conjuntos no son continuas, entonces esto sería un punto en contra, y requiere un audio que hay que buscarlo, comprarlo, descargarlo de internet, y hay que tener cuidado porque existen dos versiones, justamente porque la velocidad es protocolo dependiente, Leyer, en su propuesta original, establece estadios de dos minutos cada vez que se va incrementando la velocidad, y en 1988, en una revisión, en un cambio que hace de su propuesta, los reduce a los estadios a un minuto, justamente porque la duración más larga hacía que se pueda afectar por fatiga acumulada el resultado del test. Y la propuesta que les hago para deportistas semiprofesionales y profesionales es el test de 30-15 IFT, que tiene dos versiones como punto a favor, una en canchas de 28 metros, como la de básquet, y 40 metros, que sería aplicable al hockey, al fútbol y al handball. Es intervalado, tiene pausas, tiene mucho más que ver con las acciones de los jugadores en los deportes de equipo. La bibliografía está compilada y se puede descargar de internet de la página del mismo autor, de Martín Buhay. Y incluso tiene una aplicación que esto compensa el punto en contra de que requiere un audio para su evaluación, como el test de Luke Lesher. Y lo interesante de la aplicación, a mí me ha resultado muy práctico porque la llevo en el celular, me coloco los auriculares cada vez que tengo que evaluar y con un silbato cada vez que escucho el sonido, el beep, en el celular, lo replico con el silbato y le voy indicando así a los jugadores en qué momento tienen que estar llegando a cada una de las líneas el protocolo del test. Y no como antes, que tenía que estar llevándome la computadora, los parlantes, con el test de Luke Lesher. Es mucho más práctico tener la aplicación en el celular. Bien, puntos importantes para el control del entrenamiento por medio de la velocidad PIC. No aplica trabajos con balón ni técnico-tácticos. Definitivamente no lo podemos usar en esto, lo cual no quiere decir que en algún momento del entrenamiento pueda poner el balón, por ejemplo, que reciban un balón, lo devuelvan e inician las repeticiones. O que al llegar, finalizar la repetición, deban recibir y lanzar al aro, o encontrarse con el balón y rematar, o hacer un pase. No quiere decir que no tenga esto, pero no podemos decir por ello que lo aplicamos en acciones técnico-tácticas. No se relacionan directamente el porcentaje de la velocidad PIC no lineal con el porcentaje de la velocidad asociada al máximo consumo de oxígeno. Esto es muy importante a la hora de prescribir las intensidades de los entrenamientos. Lo voy a desarrollar más adelante. Y otro punto es que hay una pérdida de tiempo por cada cambio de dirección que proponga en el DRIP. Entonces, sobre la relación entre el porcentaje de la velocidad PIC no lineal y el porcentaje de la velocidad asociada al máximo consumo de oxígeno, les traje esta gráfica, que es una modificación de una que propone Martín Bugey, donde le agregué, fíjense, al final de las columnas azules se muestra la velocidad del Multi-State Fitness Test, o test de Lecher, y al final de las columnas verdes, la velocidad asociada al consumo máximo de oxígeno, y en el final de las columnas rojas, el incremento, por supuesto, de esa velocidad es lo que reflejan todas las columnas, y cuando se alcanza la velocidad asociada al 3015 IFT. Y arriba, como techo, la velocidad del sprint máximo. Es decir, son velocidades diferentes, las de estos test, a la del consumo máximo de oxígeno, entonces deberemos establecer nuestras propias, en relación a nuestros deportistas, nuestra propia relación a la velocidad asociada al máximo consumo de oxígeno. Fíjense, esto también es de Laursen y Busquets, se muestra, a la izquierda verán BB2 máximo, es cuando se mide directamente la velocidad, B-Inc-Test, dice que es el test cuando no utiliza un analizador de gases, la velocidad, B-I-F-T, justamente la velocidad que se alcanza en el último estadio del test 3015, y a la izquierda están los porcentajes asociados a la velocidad del consumo máximo de oxígeno. Fíjense que la velocidad del test 3015 IFT se relaciona más con un 120, un 125% de la BB2 máximo. Esto lo tengo que tener muy en cuenta a la hora de proponer entrenamientos de alta intensidad con intervalos cortos o con intervalos largos o de resistencia al sprint. Porque claro, cada uno de estos se suele proponer, como el goal estándar es el consumo máximo de oxígeno, se suele hablar de porcentajes a la velocidad asociada al máximo consumo de oxígeno. Y como verán, no hay una relación lineal. Les decía, 120%, 125% es más o menos el 100% de la velocidad que se obtiene en el último estadio del test 3015 IFT. Aquí también Martín Busquete hace una relación con la velocidad del sprint máximo. Si ven de la línea central a la derecha van a estar los porcentajes en relación a la velocidad del sprint máximo y esto es solo ejemplificador, no quiere decir que realmente al 180% de la BV2 máximo el sujeto esté al 95% de su sprint. Esto, la diferencia entre el 100%, está en la gráfica anterior, entre el 100% de la velocidad asociada al máximo consumo de oxígeno y la velocidad del sprint máximo se llamará reserva de velocidad. Y será un parámetro a considerar o la velocidad en el caso que tome un test de 3015 o el test de Lecher, será un parámetro a considerar esta distancia para ver la evolución incluso del sujeto en los entrenamientos. Entonces, les propongo aquí una tabla de relación intensidad duración de esfuerzo que utilizo. Verán que al 85% de la velocidad asociada al test de 3015 y FT, siempre me voy a referir a él ahora, los trabajos pueden ser hasta de 3 minutos al 90% entre 20 segundos y 45 segundos, lo que tiene que ver con los intervalos de alta intensidad con intervalos largos, con intervalos cortos entre el 90, el 95, 20 segundos, el 100% 15 segundos, y a partir de allí de los 10 segundos a menos, los esfuerzos serán, por supuesto, a tope o todo lo que dé el sujeto. Claro que esto tiene que estar relacionado con los componentes de la magnitud de la carga, el volumen, la duración, la acción del trabajo, el descanso, volumen y acción, sí, duración y acción del descanso y la densidad. Es decir, fíjense aquí que pongo 20 segundos y 45 segundos al 90% de la velocidad del test 3015, si el esfuerzo va a suponer ir y volver en un campo de una distancia de 20 metros, de 30 metros, estará bien poner 20 segundos, pero si el esfuerzo va a ser lineal o va a tener un solo cambio de dirección, estaría apropiado para relacionar esto de la magnitud de la carga me refiero, no estoy diciendo que un trabajo viene otro este mal, sino la relación de duración va a estar en base a la cinética del drill que proponga. Entonces, 45 segundos sería mejor, ahí está correcta la palabra, si hago un trabajo lineal o con un solo cambio de dirección. Lo mismo pasaría en esta de la duración, la debería ajustar de acuerdo a si los cambios de dirección son de 45 grados, de 90 grados o de 180 grados. Y en este punto tenemos que considerar que los cambios de dirección suponen una pérdida de tiempo. Martín Buhay propone que la pérdida de tiempo está próxima a los 0,7 segundos por cada cambio de dirección. Es algo genérico, digo, hay que tener en cuenta qué tipo de cambio de dirección vamos a proponer. Y por supuesto el nivel de fuerza que tenga el sujeto va a afectar a esta demora en más o en menos. Pero como generalidad podemos tomar esto. Para cerrar les voy a presentar un ejemplo de cómo controlar el entrenamiento. Aquí les traigo el caso de un grupo A de jugadores. Normalmente cuando uno evalúa un equipo los clasifica por grupos de acuerdo al resultado del test. Decisión del entrenador es cuántos grupos y cómo establece las velocidades máximas de cada grupo promediándolas o tomando el máximo. Máximas me refiero para el diseño de los trabajos. Puedo tomar supongamos este grupo podría haber tenido una máxima de 19 y una mínima de 18 por hablar en términos rápidos de interpretar y hacer y hacer el ejemplo o podría haber tenido un grupo que lleguen todos los mejores a 18.5 y los peores a 18 y los clasifiquen en el grupo A. Eso será decisión del entrenador cómo armar los grupos. Este grupo 18.5 son 5.14 metros por segundo y el trabajo eran dos series de 8 repeticiones de 20 segundos de duración al 95% de la velocidad del test 3015 IFT en 28 metros 20 segundos de pausa 5 minutos de pausa activa pasiva las primeras y tenían ahí en los 5 minutos lanzamientos de 3 posiciones de 3 puntos el volumen total de este trabajo eran de 1392 metros y la forma de calcular el el entrenamiento sería la siguiente primer punto calcular la velocidad de trabajo si 5.14 metros por segundo al 95% son 4.88 metros por segundo esto para conocer esta será la velocidad de trabajo general digamos después hay que hacer ajustes por los cambios de dirección para conocer la distancia general también que van a recorrer en los 20 segundos debo multiplicar esto justamente por ese tiempo y nos da 97.6 metros lineales ahora debería calcular la cantidad y el tiempo de pérdida en los cambios de dirección 97.6 metros lineales dividido dividido 28 metros porque voy a realizarlo en el campo de básquet me da 3.48 largos lo que supone 3 cambios de dirección si el tiempo que pierdo por cada cambio de dirección es de 0.7 segundos multiplico esto por la cantidad de cambios me da 2.1 segundos perdidos entonces para conocer ajustar la distancia de trabajo lineal debo a los 20 segundos restarle el tiempo que pierdo en los cambios de dirección lo cual me da 17.9 segundos bien para conocer la distancia estos 17.9 segundos los multiplico por la velocidad que el sujeto va a correr que era 4.88 y me da que lineal perdón que con cambios de dirección el sujeto va a recorrer 87.35 metros ya no 97.6 como había propuesto originalmente en forma lineal ahí le estoy agregando los cambios de dirección y en el mismo tiempo calculo la distancia con estos tres cambios entonces ahora si los largos son debo calcular los largos de 28 metros 87.35 metros dividido el largo del campo que es la distancia que quería que corran son 28 metros nos da 3.1 largos un poco lo teníamos inferido porque ya sabíamos los cambios de dirección que iba a haber bien ¿cuánta distancia nos sobra? a esos 87.35 metros le descuento los tres largos de 28 me da 87.35 menos 84 metros me da 3.35 entonces en 20 segundos el sujeto va a correr tres largos y le van a sobrar 3.35 metros sencillo lo que hago aquí sumo un metro en cada uno de estos largos son 29 metros y podré decir que en dos series de 8 repeticiones de 20 segundos al 95% de la velocidad del test 3015 IFT 28 metros el sujeto va a ser tres largos de 29 metros diferente será el resultado del grupo B por ejemplo que tendría como velocidad máxima de este test o del grupo perdón en 17 metros o 17 perdón 17 kilómetros por hora o 17.5 kilómetros por hora entonces haré este cálculo por supuesto no lo haré manual como lo estoy presentando aquí sino que cargaré los datos para que se calculen solo en una planilla de cálculos en la computadora y podré olvidarme de todo esto solo tendré que hacer el redondeo final si es que amerita y podré determinar la distancia de cada grupo en ese tiempo de trabajo y nos importa más el tiempo que definir distancias es decir no tiene mucho sentido proponer dos series de ocho repeticiones de tres campos de juego porque respondemos más a la duración del esfuerzo que a la distancia es justamente porque hay diferencias en la velocidad que el sujeto desarrolla la duración del equipo del grupo más lento será justamente mayor y fisiológicamente impactará distinto que si a todos aunque es un tema también para tratar en detalle pero que si a todos les propongo la misma duración del esfuerzo y ajusto las distancias que van a recorrer entonces volviendo y para cerrar el ejemplo este grupo realiza tres largos de 29 metros en 20 segundos y probablemente el grupo que tenga una velocidad máxima del test 3015 de 17 o de 17 y medio kilómetros por hora el grupo B llamémosle hará dos largos y medio o hará dos largos el grupo C cada grupo tendrá su distancia de trabajo con el mismo tiempo de esfuerzo bueno me gusta esta frase para cerrar estos conceptos que veníamos desarrollando aprender sin reflexionar es malgastar energía podemos seguir en contacto por las redes sociales les dejo aquí la bibliografía que he consultado para esta presentación me parece importante reclamarle a nuestros docentes la bibliografía completa cuando hacen presentaciones no basta con poner el nombre del autor y el año porque es muy difícil rastrear en autores que son prolíficos los trabajos originales y poder leerlos de primera mano así que es interesante reclamar esto a nuestros docentes para poder seguir ampliando nuestras lecturas espero nos volvamos a encontrar en otras presentaciones breves de la teoría del campo les dejo mis saludos les dejo les dejo les dejo